hola cómo están bienvenida nuevamente a este canal gracias por acompañarme en este nuevo vídeo espero se encuentren súper bien y bueno pues el día de hoy les traigo un diseño muy elegante en color rojo que espero que les guste y bueno pues aquí ya estoy comenzando con la aplicación de el color blanco este únicamente lo voy a estar llevando en la uña del dedo anular donde voy a estar haciendo un diseño en mano alzada y con efecto azúcar y en los demás dedos voy a estar llevando el color de acrílico rojo y bueno pues estoy utilizando también unos tips que son cuadrados en esta ocasión estoy haciendo un diseño con punta cuadrada son tips con la curvatura se marcada y bueno pues aquí nada más les comento que es importante desvanecer la unión entre el tip y la uña natural yo no lo hago en todos los vídeos porque pues ya saben que estas uñas son de práctica y pues terminando de grabar el vídeo yo inmediatamente procedo a retirarme las entonces es importante desvanecer esta unión para que no se forme un borde ahí medio extraño y pues nos dé batalla a limar la uña y bueno pues también les recomiendo que apliquen una capita de acrílico cristal muy finita en lo que es uña natural antes de aplicar este tipo de colores porque como son bastante pigmentados corremos el riesgo de que nuestra uña natural pues quede manchada y no sea difícil retirar este color ya una vez que nos retiramos retiremos estas uñas y bueno pues también para aplicar este tipo de colores en de este tipo de acrílicos en lo que es el área cerca de la cutícula recuerden que deben de inclinar su dedo hacia abajo a 45 grados para que no corran el riesgo de que el color se vaya hacia la cutícula o toque piel porque como si son bastante pigmentados pues si pueden batallar para desmanchar esta zona o para incluso ya a la hora de limar desvanecer estos colores si llegan a tocar la piel y también procedo a encapsular ambos colores tanto el blanco como el rojo con una capa de acrílico cristal ya que ésta nos va a permitir hacer un buen limado sin que nos traigamos el color con la lima ya que son colores con mucho pigmento entonces a la hora de limar pues si se puede venir demasiado y podemos adelgazar nuestra estructura y el acrílico cristal pues nos permite hacer un buen limado a darle una buena estructura a nuestras uñas sin que nos traigamos el color del acrílico y queden quizás huecos o que en parches de nuestra aplicación ahora voy a estar utilizando este esmalte de la marca de geste es el número 17 y con un pincel liner voy a estar haciendo un diseñito aquí en la uña del dedo anular después voy a estar haciendo el efecto azúcar antes de meter a curar en lámpara voy a utilizar un glitter en color rojo y voy a llenar el diseñito con este glitter y después procedo a curar en lámpara y 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 ya está. Y ya una vez que se curó el lámpara yo le pongo un minuto, ahora voy a estar retirando el exceso de glitter con un bledo y ahora voy a proceder a hacer unas aplicaciones de cristales en lo que es la uña del dedo medio. Para ello voy a estar utilizando lo que es gel de construcción para adherir unos cristales, balines y unos accesorios metálicos, bueno más bien es un accesorio metálico que la verdad se ve súper bonito y bueno pues aquí las dejo con la aplicación. Y ya está. 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 ¡Gracias!